Manolito Ortiz, sabemos que tu trayectoria es mínima de más de 50 años dedicado a ese gran trío, ¿no? Como el entón por uno. Me he decidido y se ha pasado la vida muy rápido, ya son muchos años, pero muy rápido. Tengo la misma alegría de toda la vida, me amanece hoy día y ya yo estoy así como yo. Pensando en mis canciones, en mis grabaciones, en las presentaciones mismas. Bueno, y las visitaciones que son muy agradables, así como yo ahorita no quiero. Ay, Manolito, muchas gracias y sobre todo que Manolito está vigente en las presentaciones. Se han presentado ahora poco, tengo entendido, en este gran homenaje que se le dio a Pedro Tiniano, papá Pedro Junior, Pedrito Junior, le hizo el homenaje y ustedes estuvieron presentes en esas gran sienas. Exactamente apoyando a este jovencito que quiere seguir los pasos de su papá. Y bueno, ahí estuvimos los morunos en el Maracaná. Y ayer hemos estado también en la feria del hogar. ¡Qué bueno! Que está ya en Chorrillos. Agradecemos a toda esa gente aquí que está con nosotros. Realmente para los morunos es una satisfacción y sobre todo es un motivo más para seguir adelante. Esos aplausos tan cariñosos que nos han brindado ayer en la feria del hogar. ¡Qué bueno! Sobre todo que Manolito Ortiz sigue grabando, innovándose en la música, con estos dos grandes talentos que tienes, jovencitos que te acompañan y bueno, están grabando nueva producción. Sí, estamos terminando dos álbumes que están programados para antes del fin de año y ya salen al público, ¿no? Para que la gente también los conozca. Son temas así, los temas que tú siempre has interpretado o estás haciendo homenaje a alguien especial, a un alguien especial. Sí, estoy haciendo un homenaje, tú lo conoces y lo conocemos también, creo que ha venido a tu programa. Alfredo Aguirre, un compañero, un ex integrante de los morunos y que tiene unas canciones muy lindas. Yo, como un cariño y un abrazo fuerte, deseándole toda clase de éxitos para él como compositor, porque hace lindas canciones. Alredo, le vamos a hacer 10 temas en un cine. ¡Wow! ¡Muestra día! ¡Muestra día! ¡Muestra día! ¡Muestra día! ¡Muestra día! ¡Muestra día! Bueno, también yo estoy grabando esta producción de música peruana, donde no puede faltar un tema de Manolo Ortiz, que gustosamente me lo disfrutaste. Es para ti esta serenata, para todos los amigos que cumplen años. Obvio, lo he cantado con mucho cariño. Sí, amigos, por si acaso, la canción que acaba de interpretar Jessica, que me dice un video servidor. Y realmente me siento muy halagado de que tú lo cantes y te vas desconociendo. Muchas gracias. No, gracias a ti, Manolito, por dar la oportunidad a los nuevos valores. Cuéntanos un poquito sobre esta producción. Los Morunos. Bueno, bailemos nuestro boletero, así es. Y este que es una maravilla. Un recuerdo, digamos, a los panchos. Yo te comenté alguna vez que yo tuve la suerte de integrar ese famoso trío, el formado trío de los panchos, circunstancialmente, porque ellos me llegaron acá a Lima, y estaba muy pobrecito, era pobrecito, flachito. ¿Y pepón? Bájate. Hasta ahorita tiene su pinta, ¿cómo que no? A ver, a ver. Ya no queda nada. No, no, como que no. Ahí está, aunque sea, quedan los ojitos chinitos. Pero, es uno de los recuerdos más lindos, artísticamente, de haber cantado con Chucho Navarro, con Alfredo Filme, esos grandes mexicanos, que recorrieron el mundo haciendo el bolero, y haciendo conocer todas sus canciones del trío de los panchos. Y aquí, este es un homenaje para ellos, donde dos por uno cantamos lindos recuerdos del trío de los panchos. Claro, está como morcito corazón, tremendo bolero, interpretado por este gran trío de los panchos, aunque me cueste la vida, cuando vuelva a tu lado. Cuando vuelva a tu lado. Ah, lindísimos temas, un siglo de ausencia, perdón, y conmigo, son temas inolvidables, los que lo hicieron famosísimos, este gran trío de los panchos, y que bueno, el trío de los morunos, y bueno, por la primera voz, ¿qué pasó? Por los panchos. Ah, maravilloso. Es uno de los recuerdos más lindos, como te lo chico, que adorna, bueno, mi carrera artística. ¡Suscríbete al canal!